Tu te fuiste de mi lado Dejando mi alma herida Tu te fuiste de mi lado Sin importar mi agonía Me dejaste aquí llorando Me dejaste aquí sufriendo Por tu amor Por tu amor Yo te pido que te quedes Te ruego que no me dejes Te he pedido de mil formas Pero a ti ya no te importa Olvidaste tus promesas Y a lo fácil te resulta decir adiós Decir adiós No me dejes Te lo pido No me dejes sin tus besos Ven y quédate conmigo No me dejes Te lo pido Por favor te lo suplico Ven y quédate conmigo No me dejes Te lo pido Por favor te lo suplico Ven y quédate conmigo Vuelve por favor Por favor te lo suplico mi amor No me dejes No me dejes No me dejes Tú te fuiste de mi lado Dejando mi alma herida Tú te fuiste de mi lado Sin importar mi agonía Me dejaste aquí llorando Me dejaste aquí sufriendo Por tu amor Por tu amor Yo te pido que te quedes Te ruego que no me dejes Te he pedido de mil formas Pero a ti ya no te importa Olvidaste tus promesas Nada más irte a resultar Decir adiós Decir adiós No me dejes Te lo pido No me dejes sin tus besos Ven y quédate conmigo No me dejes Te lo pido Por favor te lo suplico Ven y quédate conmigo No me dejes No me dejes Te lo pido Por favor te lo suplico Ven y quédate conmigo No me dejes Te lo pido Por favor te lo suplico Ven y quédate conmigo Y esto es Clases Internacional No te confunda No te supoje Vamos Johnny López No me dejes Te lo pido No me dejes Sin tus besos Ven y quédate conmigo No me dejes Te lo pido Por favor te lo suplico Ven y quédate conmigo No me dejes Te lo pido Por favor te lo suplico Ven y quédate conmigo No me dejes Te lo pido Por favor te lo suplico Ven y quédate conmigo